Bienvenides, mi nombre es Rocío Salazar, yo soy compañera de La Marea MST y le voy a estar acompañando en estos primeros pasos por la Universidad Pública, por la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y para nosotros es súper importante seguir levantando la bandera por la educación pública más en tiempos como los que corren, cuando hoy 27 estudiantes están siendo procesados, llevados a juicio y tres son compañeros de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y para nosotros la represión del gobierno no nos es indiferente y la respuesta con la que actúa quienes salimos a luchar en contra del recorte presupuestario del 2018. Por eso en esta pelea estamos convencidas de que nos vamos a encontrar juntos porque necesitamos una FCC feminista, disidente, ecosocialista y el servicio de la transformación social y por la absolución de los 27 estudiantes procesados. Bienvenides.